Estamos de regreso y es el espacio semanal quincenal, mejor dicho, del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Revista de la UNA. Nos acompañan la licenciada San Juana Balandrán Camacho, quien es la jefa del Departamento de Auditoría a Patrones en la Delegación León del IMSS y también Eva Sánchez del mismo departamento. Gracias por estar aquí. Muy amable, gracias. A ver, pues, ¿cómo se están portando los patrones leoneses en relación a sus obligaciones con el IMSS? ¿Qué nos puede decir, licenciada? Pues sí, hay bastante omisión en cuanto a la inscripción de los trabajadores. Aquí, pues, el fórum es precisamente para que invitar a los trabajadores a que presenten sus denuncias ante la subdelegación de León en el Departamento de Auditoría a Patrones. ¿Cómo puede un trabajador darse cuenta de que no está afiliado en el IMSS? Por ejemplo, si estuvo y ya no está, ¿hasta qué va y solicita la atención o tiene manera de enterarse de otra forma? Bueno, está la página ya del portal del IMSS, que es www.gov.mx, diagonal invertida, trámites, diagonal invertida IMSS, 02075. Es un portal donde ampliamente el trabajador, cualquier persona, tiene acceso y puede ver efectivamente si está registrado. Otros medios pueden ser desde cuando van a alguna atención médica, ahí inmediatamente se dan cuenta, o que el patrón de este también les debe de facilitar. Es una obligación del patrón facilitarles. En cifras más o menos, ¿qué estadística tienen ustedes? ¿Qué nivel de cumplimiento hay? Bueno, ahorita tenemos un promedio de patrones registrados aquí en León, Guanajuato, de 19 mil 800 aproximadamente. En cuestión de cotizantes o asegurados son aproximadamente, en cuestión de cotizantes o asegurados, son aproximado de 475 mil. Desde entonces, pues sí se va mucha disparidad en que hay la omisión. Nosotros recibimos a diario un promedio de denuncias presenciales que son de unas 4 o 5, o sea, esto nos lleva a un promedio de 70 o 80 al mes. Entonces, sí quiere decir que hay mucha evasión por parte del sector patronal. ¿Qué pasa cuando alguien presenta una denuncia? ¿Qué es lo que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social? Nosotros tenemos varios actos de fiscalización. Como tal, desde el primer momento en el que se presenta el trabajador, se les toma todos sus datos, toda la información que pueda presentar el trabajador, los importantes, que son nombre del patrón, el domicilio donde laboran, para nosotros poder tener ciertos datos y poder realizar las investigaciones que estén registrados, como tal, como patrón ante el seguro. En caso de que no, nosotros hacemos ya la investigación ante el SAT. Nosotros nos hacemos elementos para que, en todo caso, emitir un acto de fiscalización. ¿Y qué pasa? Ustedes van con el patrón. Digo, una cuestión es, bueno, pues imponerle algún tipo de multa, pero ¿cómo se logra que el trabajador ya tenga acceso a los servicios del IMSS? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo pueden obligar al patrón a que den de alta a sus trabajadores? Ampliando un poquito más, ahorita la respuesta que le está comentando la contadora. Contadora, yo le digo licenciada, perdón. No se preocupen. Contadora Sanjuana, al respecto, el trabajador puede presentar la denuncia, un beneficiario o un representante legal, y hay dos vías. Ahorita se está haciendo mucha promoción a que ellos tengan acceso y no tengan el temor a que se van a dar a conocer sus datos, sus documentos o no información. Esto está protegido en la misma ley, en el Fundamento 22 y en el 14 y 15 de la Ley Federal de la Información y Acceso de este Público del Gobierno. Bueno, entonces de este todo trabajador o su beneficiario puede… hay dos vías. La vía es de este presencial o poner un escrito allí en las oficinas o el vía en el enlace que es la denuncia en línea. Entonces, nosotros actuamos, los asesoramos y guardamos esa estricta confidencialidad de la información para que no tengan temor que el patrón pueda tener alguna represalia. Hacemos acciones y también, bueno, nuestros procesos y trámites son un poco más allá porque muchos de los trabajadores no nomás van por la omisión, también van por un salario que no está realmente al que ellos están percibiendo. Pasa eso también mucho, que se registren con un salario diferente al que obtienen. De hecho, así es. Ahí los trabajadores en su mayoría acuden cuando se les da una incapacidad y cuando el pago de la incapacidad es mucho menor al salario en el que ellos perciben. Entonces, ellos acuden con nosotros y se les hace todo lo que es la investigación precisamente para que el patrón acepte regularizar su situación fiscal. Como aquí lo comentan... ¿Hay un primer asunto de conciliación, un primer repaso de conciliación antes de llegar a las medidas coactivas con los patrones que están incumpliendo? Bueno, la autoridad laboral siempre va a ser las juntas de conciliación. Ese es el que le da el reconocimiento a cualquier trabajador. Pero cualquier documento que tenga el trabajador, una carta, si lo hubiera, ese es un documento que nosotros resguardamos y nos da indicio. Y nosotros elaboramos un oficio ya en concreto y acudimos con el patrón de acuerdo a las facultades que tiene el instituto, no traspasando las constitucionales que están básicamente en el 16 constitucional. Entonces, son las medidas, son los procesos que tenemos para acudir y que el patrón tiene la obligación y está inherente en el artículo 15 de la ley que debe de registrarse y registrar a sus trabajadores, comunicar sus altas, sus bajas y cualquier otro concepto. Supongamos que un patrón que ha estado omitiendo dice no, pues mejor me regularizamos de que me caiga el seguro social. ¿Qué puede hacer? ¿Qué hace? ¿Se pone en contacto con ustedes? ¿Le van a cobrar multas o hay maneras de...? Pues ahí ya se dan procedimientos simplificados cuando el patrón tiene la corrección voluntaria, entonces allí ya son diferentes procedimientos, allí no lleva inherente la multa. Ya cuando se hace un proceso de una auditoría fiscal, allí sí. ¿Cuántos multas aplicaron, por ejemplo, el año pasado? Pues... Por este concepto. Tenemos alrededor de actos de fiscalización entre 30 a 40 actos de fiscalización en proceso al año. Entonces hay multas. ¿Son pocos, no paralelo? Lo que pasa es que por denuncias que lleva aquí la licenciada Eva, en específico es donde se pudieran emitir con respecto a un trabajador, pero sí hay multas de estos patrones, pues precisamente porque hay mucha omisión de ellos. Y los temas como la economía más complicada hoy, digo, el dólar caro, etcétera, así que de repente se note en el IMSS que hay bajas en la filiación, que las empresas tienen bajas de trabajadores. La disminución, bueno, la constante siempre del patrón en omitir, en no cumplir, siempre va por el tratar de ganar, pues verdad, de no respetar la ley y no presentar las cuotas como está obligado. El mismo artículo 15 lo obliga a que debe de presentar sus registros y también sus cuotas. Pero ahorita la economía, pues lógico, baja, baja y ya hay más evasión. Ahorita que estamos todos, verdad, sufriendo con la... Aumentan los actos de fiscalización, así es. Bueno, pero lo mejor es que se cumpla y que se cumpla voluntariamente, ¿no? De hecho, o sea, le comento a las multas que usted preguntaba hace un momento, es derivado de los actos de fiscalización, pero también tenemos patrones que sí se acercan con nosotros y también corrigen su situación fiscal. Entonces, no hay necesidad de un acto de fiscalización y en todo caso no hay multas. Es una corrección voluntaria. Así es, es una corrección voluntaria por parte de ellos. Vamos a repetir, la gente que se dé cuenta que no tiene el IMSS, su derecho constitucional, lo puede hacer vía internet, lo puede hacer de forma anónima, lo puede hacer a través del teléfono, una denuncia. Así es. Trabajo en tal empresa y no estoy afiliado al IMSS. Así es. Sí, que no tenga ningún temor de que se van a ventilar la información, los documentos, que ese es el mayor temor, porque se tomen represalias por parte de su patrón. Se guarda toda confidencialidad. Muy bien. Es muy importante. Les agradezco mucho que nos hayan compartido esta información. Al contrario. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Son San Juana Balandrán, contadora pública y lleva Sánchez Aldaña, abogada, que forma parte del Departamento de Auditoría Patrones en la Delegación IMSS en León. Déjenme hacer una pausa. Vamos a hablar con el Secretario de Educación de Guanajuato cuando regresemos. Gracias.